La náquera es un molusco bivalvo, es una especie única que solo habita en el mar Mediterráneo. Puede alcanzar hasta un metro de longitud y una vida de entre 30 y 40 años. Los lugares donde vive especialmente son las praderas de Posidonia Oceánica y la presencia de esta especie nos puede indicar el estado de salud ambiental de una zona, tanto del ecosistema donde habita como de las aguas en las que se encuentra. El proyecto Estudio y Conservación de la NACRA que se desarrolla en la Reserva Marina de Tabarca está realizado por el Instituto de Ecología Litoral en colaboración con la Oblea Social Caja Madrid. El estudio tiene dos partes principales, que es un estudio científico sobre el papel que tiene la NACRA a la hora de determinar su importancia como especie indicadora de la calidad ambiental del sistema donde se encuentra. Para ello hemos instalado una serie de sensores oceanográficos que miden temperatura, salinidad, transparencia del agua, la intensidad y dirección de las corrientes submarinas, mediante los cuales vamos a estudiar cuáles de estos factores son los que más afectan al comportamiento de la NACRA. El proyecto consta de una segunda parte, que es la educación ambiental, donde se pretende dar a conocer a la población la especie mediante una serie de charlas de divulgación. Y la importancia de esta especie es que nos puede indicar la calidad ambiental de una zona, tanto de la calidad ambiental del ecosistema donde está como la del agua donde se encuentra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!